¿Qué es lo que está pasando con ustedes de los motoconchistas? Ahora mismo nosotros los motoconchistas estamos siendo afectados por la policía porque antes era la MED, la MED no ha dado banda, ahora es la policía de la zona del Instituto Nacional C2, C4 ¿Por qué? A nosotros nos retienen la motocicleta tenemos seguro, casco, matrícula, licencia ¿Por qué no llevan? Simplemente dicen que reciben ordenes de arriba y las motocicletas están durando cuatro y tres días preso en una motocicleta sin ningún motivo y cuando un padre de familia dura media hora sin su motocicleta de lo que vivimos de esto, su familia pasa hambre entonces nosotros queremos que la policía nos deje trabajar, que nos dejen tranquilos ¿De qué federación? ¿Tu nombre es completo, la federación? Mi nombre es William Pérez, de la Unión Nacional de Motoconchistas, una modina Gracias ¡Y no luchamos juntos! ¡Y la policía no te va a matar! ¡Y la policía no te va a matar! ¡Y si no luchamos juntos! ¡¿Qué es lo que estamos robando? ¡¿Por qué no estamos robando? ¡¿Qué es lo que estamos robando!?